que anoche estuvo en la cancha viendo Belgrano y nos está contando, está Laura Iturburo invitada digamos nueva aquí, hoy honorífica, podés venir siempre Laura se le pasa bien acá bueno Luciana, Simón y yo como el plantel de la montaña y bueno vamos a charlar un poco de, no sé nos encanta que vengas a la radio sobre todo porque extrañamos mucho el programa y la banda que era Marese Arder y lo que movían ya hemos hablado la última vez de eso aquí, que durante dos años estuvimos repitiendo ese programa que estuvo en Radio Heterogénea ¿cuántos años? 5 años claro, bueno pasamos todo crecieron hijes nos separamos hicimos un montón de cosas con un equipete que iba cambiando también itinerante si, las que nos mantuvimos fuimos la Sol y yo bueno el posteo este del día de la radio y después vuelvo si linko mucho porque viste yo a veces me voy la cosa es que nosotros la historia merece y si hay una nota de la tinta muy bonita que que la hizo la Sol y Garela este un día que a mí me acaban de robar así que imagínate tuve que poner un empeño y vos sabés que nosotras arrancamos con mujeres inconvenientes en la radio revés en el año 2001 imagínate de lo que te estoy hablando de la crisis de la crisis claro ¿qué pasó? que tiene un costado mítico eso ¿qué pasó en mujeres? claro Tommy seguramente les puede haber contado si escuché la historia tomaron la radio tomamos la radio porque ¿qué pasaba? algo no muy novedoso no había chicas no había voces femeninas en Radio Revés no había digo las pibas estaban pero eran productoras en los lugares asignados siempre a las mujeres claro o columnistas de temas como bastante más livianitos ¿no? y nosotras bueno empezamos a mí me convocaron fue por amiga de una amiga che les hace falta una piba que hable a una columna de deportes pero yo porque iba a la cancha y tirábamos tres pelotas revolucionario en el equipo de la facu ¿viste? nos hacían un montón de goles también bueno y caigo así en la casa de la zona Sol Arellano yo no la conocía hola acá estoy estaba la Sol estaba la Vero Rey la Vero Rey mi vida estaba la Vir Flores la Elena Vaca bueno todas mujeres que siguieron vinculadas y laburando en la radio y apasionadas por la radio claro y después mujeres también fue así arrancamos tomamos ese programa que era el programa que hacía Pablo Ramos en ese momento se llamaba Legión Urbana nos sacamos hicieron un piquete Pablo Ramos nos sacamos del estudio dos horas retírese nos miraban por la ventanita así y bueno y ahí estuvimos y en Radio Revés estuvimos hasta el 2005 y con esta cuestión de tenemos que volver a hacer radio tenemos que volver a hacer radio y en el 2013 nos cruzamos de nuevo siempre nos veíamos pero nos cruzamos con la Sol y dijimos nos juntemos nos juntamos y armamos y Merece Arder y Merece Arder se llamó Merece Arder desde el comienzo todo lo que Merece Arder la que trajo el nombre fue la Vero Rey y fue mutando y bueno seguimos con la Sol y yo y después vamos a sacar fotos nos vamos a sacar fotos mientras hablamos me encanta bueno Sol y yo estuvo Vero al inicio pero Vero después fue de nuevo mamá la Vir también empezó como tenía que terminar su tesis estuvo la Euge Gómez que también una histórica de mujeres y volvió Sofía Ferrero de su viaje de su vida en Corea después de ocho años y cayó y Mariel Soria fuimos la Sol se vinculaba por Instagram le comentaba las historias entonces Mariel empezó como a vincularse con nosotros y se sumó y la Fali Vene y la Pipi es la hermana más chica de un compañero mío que es el que me hizo Belgrano a mí o sea mirá y el papá de la Pipi laburaba con mi viejo mi viejo puedo decir un montón de cosas pero mi viejo hace 30 años que hace radio allá dentro de la sierra y bueno de ahí le conozco con la Pipi hicimos radio en Mina Clavero en los veranos cuando éramos muy pibas hacíamos un programa que era un delirio un delirio y teníamos un amigo nuestro que iba y hacía los móviles en la playa en el con el turismo en el río de águila un delirio bueno y la Pipi también la Pipi es DJ y trabaja ahí como una y en la operación arrancó mi hermano que estaba mi hermano más pequeño soy un hermano pequeño mi hermano pequeño estaba terminando de la estaba haciendo una pasantía no sé qué tenía tiempo así que estuvo hasta que pegó la aburo formal de muchas horas y Tania de la España Córdoba se sumó Tania que es una hermosa y es nuestra fotógrafa la que nos hizo esas fotos esas fotos son un fuego son divinas yo todavía sigo sorprendida de que esa que está ahí sea yo ¿cómo hicieron para salir así tan rock and roll? muy muy rock and roll qué oscuridad ahí ahí estábamos estábamos bastante no sé bueno le pidamos que nos haga una foto a nosotros a ver si logra si logra capturar nuestra oscuridad como logró capturar la tuya el España Córdoba y heterogénea bueno tienen una cosa así más viste más no sé intelectual y un espacio cultural que se yo acá en Buenavista es como muy muy telúrico todo viste bueno pero se puede se puede hacer imaginamos algo y lo hacemos bueno de ahí de ahí venimos y bueno este año silencio sí sabemos y ahí andamos conteniendo las palabras entonces nos abren un micrófono y allá va bueno ya le está en la columna acá sí igual hay una movida que estuve digamos por fuera pero estuve escuchando que se están reuniendo las mujeres en Córdoba para hacer una radio feminista estamos y lo que pasa es que está complicado sí pues más crisis y pero si nos mantenemos tenemos como pusimos objetivos qué hacer nos vamos al encuentro de radialistas que se va a hacer ahora a fin de año vamos al encuentro de mujeres nos vemos ahí vamos me van a hacer la cobertura yo me quedo hacemos la cobertura nena sí pero yo siempre voy o sea yo mi día de la madre por favor saquenme de todas las cuestiones maternas y yo me voy me tomo el palo sorry chicos besis besis yo creo que sí que vamos a tener que hacer una cobertura sí vamos dale 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 que este año va a estar muy potente por lo menos la edición de la monta está está intensa la organización está intensa la plata es intensa es intensa sí 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 políticamente hablando claro pero nos encontramos con Georgie Norellano allá me muero sí yo estuvimos hablando la semana pasada con ella sí claro y nada estuvimos charlando yo anduve con niñas a cargo trasladándolos de campeonatos en campeonato así que voy a escuchar el audio chicas volvamos al tema del día de la radio que lo que pasó fue que Mariana disparó la discusión en redes sociales ah sí mencionando el tema de que bueno no solo en Córdoba sino en todas las radios del país y no sé si del mundo la cosa sigue siendo así como era en radio revés al comienzo o sea los roles de las mujeres tomemos por ejemplo una radio que para nosotros es afín ¿no? como que es progre radio universidad o 102.3 y las mujeres siguen ocupando ese espacio de lectura de noticias o producción o locutora florero jarrón te digo el tiempo te digo las noticias brevemente te digo y las que están en el aire también tienen algunas cuestiones que sortear cuando dialogan con los conductores ¿no? vos decís en estos medios porque si hablamos de Fabiana del Prat que la otra vez la mencionamos un rato Fabiana no bueno Fabiana del Prat también lidia con sus compañeras que ahí está Silvia Pérez Ruiz y Silvia Pérez Ruiz que le acomoda un poco bueno esto tu posteo que vino a raíz de una nota de la tinta que es una nota de sí de la tinta que levanta de un programa de radio que se llama nos quemaron por brujas ¿no? y todas merecemos haber todas estamos en la hoguera ¿viste? no sabés como hubiésemos arido nosotros hace un par de siglos ¿te parece? he ardido hace un par de años así que todas ardíamos literalmente después bueno claro sí fue en realidad nosotros veníamos como con esa preocupación y el año pasado vieron que en otras épocas la defensoría del del público de servicios de comunicación audiovisual hacía audiencias públicas ¿no? o podíamos participar nosotros como programa participamos y llevamos esta inquietud en ese momento y en este en este informe que también hay otros que han hecho periodistas son son como informes con iniciativas de de mujeres no hay datos oficiales digo no no hay entes oficiales bancando este tipo de estudios porque estos observatorios de género son escasísimos son muy escasos si hay algunas cuestiones que se han revertido en estos últimos dos años pero lo cierto es yo puse la bajada del informe que dicen las radios argentinas pueden pasar 50 minutos sin que se escuche la voz de una mujer o programas enteros los hay tenemos sin que una mujer opine sobre política sobre economía o sobre algunos de esos temas más duros y en buenos aires por ejemplo en las radios de mayora escucha acá también entre las 6 y las 10 de la mañana se escuchan sobre todo voces de varones más o menos así como el Farney un 70-30 esos serían los números que estaban tirando es impactante decir que no se escuchan voces en un tiempo determinado entonces me parece que eso generó un impacto bastante fuerte y justamente ese fue un dato de un monitoreo y de sentarse a escuchar programas Ingrid Beck ha hecho otros informes de con entrevistas a periodistas ¿no? en relación a esa situación y hay varios varios números quienes hacen las columnas de política ¿cuánto es el porcentaje? ¿cuánto? 90-10 exactamente toma lo adiviné 86-14 pero acabamos de iniciar una columna de política sí, sí, sí claro que sí Laura por supuesto pero sí sí totalmente bueno de política y en ese caso o si los hacen también o en los lugares que están están siempre en un rol muy secundario ¿no? después tenemos por ejemplo quienes se encargan de la locución y ahí se invierten los números porque tenemos un 82% cubierto por mujeres locutoras y un 18% realizado por varones ¿qué locución qué es lo que implica? la locución el locutor es el acreditado el que tiene el carnet para poder ejercer y por ejemplo en los avisos publicitarios tienen que ser hechos por locutores con carnet o sea que se nos escucha para vender publicidad por eso Marcelo tiene en la tele tiene sentada ¿cómo se llama? Marcelo Feudal a la teórica ¿no? pero nuestra benemérita Mirta Legrán tiene que tener la locutora que es como locutor de la voz engolada claro la voz engolada y por otro lado si escuchan por ejemplo en esta radio que vos acabas de mencionar la radio de la universidad las artísticas por lo general las artísticas que son locutores son varones porque son las voces institucionales estamos por grabar artísticas nuevas acá con una voz de una mujer o sea que es una voz maravillosa la de Paula Silva es una grosa por favor eso viene la semana que viene te cuento esto o sea Gabriel es tofan un poco nace con el perfil de locutora y de a poco lo va trascendiendo tener su programa su espacio muy en la música si pero Gaby había hecho un programa hermoso que era el brazazo que lo daban los sábados lo sacaron ¿cómo que sacaron? sacaron el brazazo los sábados a la mañana ahora tiene un partener masculino y se llama de otra manera y tienen hablan de otras músicas te lo juro yo lo reescuchaba y bueno prendí la otra vez la radio lo escuchabas hasta que tuviste la montaña porque ya no podés escuchar más por eso claramente lo escuchaba la mañana porque era la única voz en Radio Universidad que escuchaba sobre todo cuando vivíamos en Córdoba y dentro de eso nada para mí era como una gotita de oxígeno en medio de esto y bueno una cosa ¿se acuerdan ustedes de un programa que tuvo mucho éxito en esta zona que era Discopy? ah Discopy Discopy empezaba tenía una muy buena selección musical sí entrevistas claro tenía de todo pero era una bomba musicalmente para mí y tenía una locutora que era Meli sí me acuerdo que era ahora sí sí están otros programas ahora Meli Marraco sí tal cual pero el trato que tenía Víctor Pintos con ella era nefasto sí Víctor Pintos todo bien Víctor Pintos bueno vamos a bajar un poco los decibeles decime el tiempo no tenía que decir los nombres de las canciones sin equivocarse disco año des disco y no sé qué y Meli digamos yo siento que estaba un poquito ahí tensionada con ese tema sin contar que no hablaba en todo el programa era Discopy de Víctor Pintos informe meteorológico sí las canciones o sea decir los nombres de los temas y no mucho más que eso bueno es lo que lo que te resta por hacer y en las columnas de deportes por ejemplo en este monitoreo o en el que podemos hacer si sintonizamos cualquier radio en Córdoba son varones 100% varones 100% varones los que hacen las columnas hay algunas mujeres trabajando en producción y en el caso de las mujeres que hacen deportes pasan otras cosas por ejemplo y esto comentado por varias compañeras vas a cubrir fútbol y es complicado poder entrar y poder circular por esos lugares no puede entrar a un vestuario digo que si un varón lo puede hacer o no están generadas las condiciones para eso escuchaba ayer la conferencia de prensa que dio el técnico de Belgrano al final del partido son todos varones preguntando y por otro lado si tanto en la radio pero también en la tele antes de la de las PASO hubo una pregunta que le hace una piba en Polémica en el bar y lo primero que dijeron es que la pregunta estaba guionada o sea la piba no puede preguntar eso porque ¿qué va a hablar de economía una piba? ¿cómo va a hablar de economía? obviamente que se la aprendió antes a la pregunta porque solitos políticos y hay la cuestión de recién hablábamos fuera del aire de la Futurock ese proyecto que es un proyecto además hay una cuestión de una cosa es las mujeres estando en la radio con voces reconocidas y otra cosa es las mujeres estando en la radio con su propia voz pero desde una perspectiva de géneros porque también tenemos otros ejemplos el horario central de la mañana de Radio Universidad hay una mujer que para el día de no sé la madre regalaba una cocina Rebeca Bortoleto claro lo vamos a decir militante del portal de Belén y demás dato que suma me parece también en relación a esto de la perspectiva porque una cosa es estar enfrente de un micrófono otra cosa es desde qué lugar te posicionas y hay proyectos como por ejemplo la Futurock que podemos decir cuestiones en relación a cómo ellos la están viendo allá medio porteño y demás pero hay mujeres hay mujeres hablando de política hay una mujer dueña de radio hay mujer dueña de radio o sea que ha hecho esa construcción es ¿cómo se llama esta chica? Mengolini Julia Mengolini que a mí me gusta mucho lo que ella planteó con Futurock en principio este tema de construir un medio o sea es una remisión en este momento por supuesto que sí pensó todo ¿no? ella está desde el inicio ahí claro es el equipo que venía de Nacional Rock cuando se va cuando asume Macri que los los echan a todos ellos armaron este radio que está autogestionada sostenida por los oyentes con un formato sostenida por redes también porque no solamente es online sino que además hay una interacción vos mandas un tweet en un programa te lo leen te comentan somos una comunidad por ejemplo lo que escuchamos el hecho maldito los domingos de mañana que para mí es un excelente programa de política y está ubicado en un muy buen día ¿a qué hora es? a las 10 de la mañana tiene una producción periodística alucinante todo lo que hacen me encanta y somos una banda de cordobes a veces los que escuchamos bueno me voy a sumar yo como el domingo es el único día que puedo dormir un rato a veces y después viene el hecho maldito no el hecho maldito a las 10 y un mundo de sensaciones que es un programa de política internacional donde también hay una mujer hablando de política internacional y en el hecho maldito tenés dos pibas ahí que están que están trabajando y en el resto de la programación de la radio son mayormente mujeres las que están pero con una mirada que es bien interesante algunas podés acordar otras no tanto pero tienen una mirada en relación a esto una perspectiva de géneros bueno te iba a decir esto que a raíz de tu posteo y del día de la radio bueno esa discusión se instaló en todos lados esta semana se repitió mucho y buena vista de pronto fue como la radio en esta zona donde estamos hablando de que hay muchas mujeres en esta radio por ahí no en la parte societaria pero bueno bueno qué sé yo yo me siento muy orgullosa de que haya muchas mujeres acá siempre por ejemplo a ver bueno para nombrar columnistas super valores en todos los temas la Gucci la Gucci Paula Silva Jacqueline Basayo bueno Susi Guzmán un montón de gente que está siempre participando y somos María Falla que aprendió a operar para poder operarse para hacer su propio programa Mariana Gómez bueno la montaña pasó a ser un programa que hacíamos entre Dante Levisamón y yo a esta comunidad itinerante aquel arre y claro aquel arre brujista donde bueno si habla de la montaña creo que hay 20 mujeres que participan de la montaña durante todo el año que ni siquiera tenemos que ponernos de acuerdo la semana que viene empieza Sandra Picardo con una especial de tango bueno Valentina Torres Laura Torres Vicky Rosa Florencia Bordoñez y además muchas veces cuando nosotros tenemos la idea de bueno hacemos las entrevistas que se yo que referentes buscamos por ejemplo para sacar el aire y bueno lo pensamos porque si bien nos pasó con WPC que teníamos la posibilidad de hablar con Juan Monsarra bueno pero la Zuni está ahí está ahí al frente de una mujer dentro de un sindicato y dentro del mismo sindicato y que sabe un montón de cosas entonces bueno le ponemos la voz a la Zuli digamos entonces esto también de ir buscando estas referentas y estos referentes también de diversidades como no sé el Eugenio Talbot Bright que estuvo hablando con nosotros también Santi Merlo Santi Merlo que era de la Casa de Barones Trans entonces bueno bueno creo que empezamos haciendo una entrevista a Hilda Bustos sí empezamos con una entrevista a Hilda Bustos que fue hermosa para mí la montaña tiene eso de que todos los días gracias a Luciana que tiene este tema que conoce gente yo tengo amigos tiene tantos contactos siempre nos damos el gusto de traer entrevistas que son interesantes y que después circulan bueno Merece Arder volviendo a eso tenía otra tónica era muy divertido bueno del humor del humor en radio es lo más del humor en radio casi es la totalidad de los que hacen humor son varones en las radios más reconocidas ¿no? y volviendo a esto sí nosotros hicimos un trabajo porque a ver la cuestión es esto que te decía yo recién de la perspectiva feminista nosotros cuando arrancamos a la sol le da vergüenza pero lo voy a decir a mí me decían marionada ay modérate porque la feminista era yo que la mata poco hace 5 años soy machirula hoy imagínate lo que hace 5 años bueno espera era una bomba bueno era el feminismo hormonal total total todavía mamá daba de tomar la ley o sea no era una cosa de locos bueno la sol me decía bueno marionada modérate y después hubo algo que la ingrid beck lo cita y todas las digo lo hemos revisado en este en este último tiempo digo que lo que supuso el movimiento ni una menos que a mí me preguntaban alguna vez cuál fue la potencia de ese movimiento más allá me parece que tuvo que ver no solo con visibilizar sino ponerlo en la agenda de los medios y ahí me parece que hubo un punto de inflexión que más allá de que esto que decimos que no estemos en la radio que no ocupemos cargos gerenciales en los medios o sea 2 de 10 ocupan cargos gerenciales en los medios en las el rol de editoras por ejemplo y otro punto que siempre me lo destaca Sol es los que hacen la técnica quienes trabajan en las cuestiones técnicas la operación la puesta en el aire la ingeniería de sonido son varones hay muy pocas mujeres operadoras que eso también digo y la Futuroc lo tiene y está muy bueno pero hay que hay que formar hay que formar esos espacios también y yo creo que me parece que es en la radio en los medios y se transmite como en todos lados eso es como una visión de no sé yo digo desde las escuelas por ejemplo los que manejan la parte tecnológica son tipos llamalo a tal para que te ponga el proyector si yo sé cómo funciona un proyector no hay nada más fácil que hacer no bueno pero lo tenés que llamar a tal para que funcione no ese es mi tema de laburo de la tesis y si son varones los que tienen la llave además laboratorio de todo lo que lo que arma es lo que te pasa cuando caes con el auto el mecánico si más o menos tengo idea qué pasó bueno pero los fierros nos siguen manejando los varones en la radio también y volviendo a esto viste antes de irme el humor esto de bueno cómo hacemos y digo esto de que fuimos madurando esta perspectiva de género después de 2015 me acuerdo que la Sol dice no puede ser esto así tenemos que hacer algo nos fuimos a la marcha al al miércoles negro al paro que hubo después del asesinato de Lucia Pérez digo toda una movida y ahí arrancamos digamos y después vinieron el tema del debate del aborto digo cuestiones que fuimos como buscando caminitos pero la cosa y el desafío es cómo lo hacemos desde el humor digo sin que eso suponga repetir ciertos patrones o ciertos marcos así más más chirulos ¿no? y ustedes lo encontraron la vuelta y le hemos ido encontrando teníamos momentos desopilantes hemos tenido y yo yo he sido muy feliz no podía muy parar de reír no pero aparte era muy contagioso yo lo escuchaba por internet y lo escuchaba en el bondi y me iba como que no podía parar de reír teníamos el último bloque de las noticias insólitas y ahí delirábamos pero también en cuestiones más pesadas yo llevaba por ahí los bloques más densos más políticos y nos íbamos la colorada también hacía unos stand-ups y la colorada además con la colorada introdujimos temas con los que teníamos cierto recelo ¿no? que era por ejemplo algo más frívolo sí ver intrusos comentar intrusos el romance no me acuerdo claro tomaban noticias de la farándula claro estos romances escandalosos que claro había sido lo de la China Suárez y la palta de esa historia el motocom y la palta y después comentarnos la serie de Luis Miguel y la colorada el otro día estamos bueno vamos a hacer un especial en la Feria del Libro 16 de septiembre vaya día el 16 el día de los lápices pero bueno ¿a qué hora? a las 18 6 de la tarde en el Mumu en el Museo de las Mujeres es hermoso el espacio del Mumu es muy bonito muy bello y bueno vamos a estar ahí y vamos a hacer lo que hacemos vamos a hablar de política de música de series lunes lunes y María sostiene que tendríamos que terminar cantando Shakira a Grito Pelado María trajo eso que cantemos Shakira a Grito Pelado en el estudio me encanta me gusta Shakira y me hago cargo yo la amo yo también la otra vez postia su dos primeros discos el amor bueno pero yo también la banco ahora yo sé que suena raro pero me encanta es como que no lo puedo mis caderas no mienten mis caderas algunos temas de Shakira podemos buscar inevitable Diego va a renegar mucho si le ponemos Shakira me parece que vamos a perder al musicalizador nos perdimos del programa chicos vamos a chiques vamos a la tanda a la tanda si descansamos vamos a la tanda